Pero ese día yo me di cuenta que vos estabas para algo más y no sé, te lo dije como para que no te pongas así, o sea, yo no quería que vos te pongas, déjame hablar, déjame hablar, Ana, estoy hablando yo, o sea, ¿puedes dejarme hablar? Yo me di cuenta que vos estabas para algo más, me doy cuenta de eso al toque y te lo dije, no sé, como para cuidarte, no sé, porque te tengo, te tenía, te tengo.